¡Ey! ¡Van los hijos de tu puta madre! ¡Van los papeles! ¡Van los papeles! ¡Van los papeles, hijos de tu pinche madre! ¡Papá! ¡No estamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Van los papeles! ¡No! ¡Aquí adentro no! ¡Sáquese de chingar esa madre para afuera! ¡Aquí adentro no! ¡No, no, no! ¡Salte, güey! ¡Ya, güey! ¡Tranquilo, ya, güey! ¡Ahí viene! ¡Métete, mamá! ¡Méten al niño! ¡Ahí viene ese güey! ¡Ya! ¡Métete, güey! ¡¿Dónde vas?! ¡Métete! ¡Métete, güey! ¡Métete! ¡Métete! ¡Para la seguridad! ¡Ya se va el güey ese, ahí lo van a ir apañado, güey! ¡Métete! 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 ¡Aguas, aguas, metete tú! ¡Aguas, aguas, metete tú!